Mira, ¿te vas a bajar? ¿Te vas a bajar, bro? ¿Te vas a bajar? ¡No manches! ¡Oh! ¡No! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy Estamos de vuelta con un video más Del señor Kubo Y en el día de hoy, les voy a explicar Cómo hacer videos Si es que tú tienes ganas Si es que tú tienes un canal, cómo puedes hacer Para que mejores la calidad de tus videos Así que nada chicos, vamos a empezar Con la primera partida Y comencemos con el video Estamos de vuelta en la primera partida Y estamos de vuelta en el mapa De lo que viene siendo Bish Y bueno Primero que nada Hay muchísimas cosas que les podría decir ¿Por qué no me dejan modificar el sonido? Ahí está Que no me... Que les podría decir Pero les voy a decir Los más básicos Lo que siempre digo Cuando en un directo O cosas así Me preguntan ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer para que Mejore mis videos? Y que sea más entretenido Que haga esto Que haga el otro Y bueno chicos Primero que nada Yo creo que lo más interesante De un youtuber Es su manera de comentar Yo creo que es lo que atrapa más Porque Pues para eso Pues mejor te pones a A ver Yo que sé Un video de De alguien jugando Sin comentar Aquí las personas se caen solas Y porque miren Muy diferente Sería que yo Empezara por ejemplo Mis videos así Haga Escuchen este saludo O sea Comparen el saludo que tuve Hace unos segundos Con este saludo Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy Vamos a estar jugando aquí Unas partiditas de Skywars Para Pues para divertirnos un poquito Ya que estaba haciendo Tarea Y dije No voy a hacer tarea Nomás Pues no No te entretiene Bueno a lo mejor Y puede que te entretenga Pero yo creo que Si le metes más ánimos Si gritas un poquito más Va a sonar un poco raro Que tengas que gritar Porque mi canal es básicamente Gritos y subnormalidades Porque Desde mi punto de vista Es lo más Bueno Se vuelve más entretenido Un video Cuando le metes mucha emoción Cuando le metes más ganas Hacer un video O sea Compara eso con esto Y luego Con que haga el saludo así Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta A mi canal Y bien ¿Ves? O sea ¿Ves? ¿Ves? La diferencia se nota De aquí hasta China O sea Es muy claro Lo que tienes que hacer Y yo sé que Cuando empiezas a hacer videos Lo sé muy bien Que no sabes qué decir O sea Estás así como que Empezando a hacer videos Y Y Y dices ¿Y ahora qué digo? O sea Ya dije que empecé la partida Ya dije que elegí el kit De Lasha Ya dije esto Ya dije el otro Pues ya no tienes mucho más que decir ¿Sabes? Entonces Yo te recomiendo Que simplemente Se te ocurra cualquier tontería Y la empieces a decir Y lo empieces a A extender lo más posible Para que no te quedes callado O sea Cuando un youtuber Se queda callado Desde mi punto de vista Es un poco aburrido O sea Muy aburrido Así que Y bueno chicos Vamos a ir a por el jugador de allá Mientras Pues no sabes Mejor Mira Vamos a poner la misma situación Y bueno chicos Nos falta nada más el jugador de allá Que parece ser que es suscriptor O si no es suscriptor Pues a lo mejor es un subnormal Hijo de su mamá Ah Que no se crea compañero Es suscriptor Pero ¿Sabes qué? Yo también Te quiero compa Te quiero mucho Y toda la wea Hola Kraken Te mando un saludo Tómate la foto En el pastel Porque soy una persona bien subida Y bien bajada O sea Soy como un subibaja Sube Y bueno chicos Vamos a empezar con la siguiente partida Y continuemos Con el video Ya estamos en el mapa de Time Bueno Dicho eso Referente al tema De cómo comentar O sea Lo he explicado Muy 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 A muy Grandes rasgos Lo sé Porque no es lo mismo Que empiece a platicar Así como se los dije A que diera detalles Muy Muy puntuales De De esta cosa O sea De cómo comentar Porque pues Yo creo que no es necesario Yo creo que cada quien Debe tener su Su manera de comentar Es muy diferente Que les diga No pues ahora comenten De que todos sus suscriptores Los quieren Y quién sabe qué tal Pues no sabes Cada quien va a decir Lo que quiera de En su canal Ahí no tengo huevos Bueno o sea Sí, sí, sí tengo Pero Pero o sea No tengo Para lanzar ¿Saben cómo? O sea Tengo Me están disparando ¡Oh! Me quedé Me quedé Pico 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 Ok chicos Vamos a estar subiendo Por aquí No tengo Neta que no tengo comida Ah no Sí, sí Tengo comida Ok, ok Menos mal que tengo comida Porque si no hubiese tenido comida Igual y Igual y me muero de hambre Aquí mientras subo Porque tengo un corazón y medio Así que nada chicos Dicho ya lo del comentario También me gustaría decir Que no es necesario Que subas videos A A 1920 Por 1080 60 cuadros Por segundo Nel Con que subas videos A una calidad De 720 Yo creo que es bastante Bastante buena No voy a subir Porque No tengo Buena Digamos que buena armadura No debes tener Muchísima calidad De hecho Si te metes a mi canal Y ves videos Muy antiguos Te darás cuenta Que yo subía videos De 720 A 30 fotogramas Por segundo Y se veían Muy, muy borrosos Esos videos Aunque no fueran los mejores Hubo mucho público Al que le gustó ¿Por qué? Le gustó Nomás porque Le gustó Mi manera de comentar Este men No sé si me está viendo Supongo que sí ¿No? Me está viendo Sí, me está viendo A huevo Que me está viendo O sea Me está viendo De a huevo ¿Verdad? Sí, sí, sí Mira, mira, mira Mira, mira Ahí me estás viendo Compa Yo ya sabía Es que yo lo sabía Yo lo sabía Crack Mira, te vas a bajar Te vas a bajar, bro Te vas a bajar No manches No Siguiente Y bueno, chicos Ya estamos de vuelta En la siguiente partida Ya estamos de vuelta En el mapa de Fiel Pensé que este mapa Ya lo habían quitado, eh Pensé que Oh, lol Yo, neta Yo pensé que ya lo habían quitado Pensé que este mapa Había durar como dos O sea, del mundial O sea Según yo nomás duraba Una semana O cosas así Un mes Y ya Y nada Que todavía sigue aquí Lol ¿Qué pido? Neta Me estoy quedando muy loco Porque pensé que Lo habían quitado Y que nomás estaba En servidores no premio Pero tal parece que no Tal parece que en el perro Ok El vato está para allá Así que vamos a lanzarle un huevito Ok Y esos vatos se van a pelear ahí Así que vamos a hacer un poco Lo que viene siendo La rapiñovish Hasta luego Bro Que te vaya bien GG Explotó como palomita Y bueno, chicos Dicho lo Lo Que no me tomo fotos Al bien subido, compa A la chaval Ese vato es superman Necesita Necesitas De De una De 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 No, no sé qué decir Mira, por ejemplo Ahorita que no sé qué decir Simplemente cambio de tema Y digo Ah, es que estoy bien tonto Porque no sé qué decir ¿Sabes? O sea No es lo mismo Quedarte callado Y Ay, no sé qué decir Y ya sabes Y lo después de hacer un corte Y no sé qué tanto rollo Pues no Nel Pastel, bro Nel Pastel Nel Yo no voy a caer en tu trampa Yo no voy a caer en tu trampa Mira, mira, mira Vamos a tratar de hacer algo ¿Va? Vente, vente Ay, no Yo quería que cayera en mi trampa No, 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 no Otra vez A ver, espérate Verde Vamos a hacer Vamos a hacer que caiga en esta trampa ¿Va? 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 No ¿Va? ¿Va? Y bueno Hay muchos temas que platicar Como por ejemplo Podrían ser el tema de los títulos En YouTube Eh, digamos que actualmente Es muy difícil Que crezcas Porque necesitas ser un YouTuber Más o menos grande Para poder llamar la atención O a menos Que pongas títulos Digamos que llamativos Títulos que Que atraigan la atención De los De los viewers Para que de esa manera entren No vale No vale poner simplemente un título Que diga Skywars número 20 En, en Cubecraft Pues no A menos que sea sacada Vegetta Pues ahí Vegetta Pues va a tener 20 mil visitas ¿Sabes? Bueno, 20 mil ¿Qué? 50 mil 100 mil 18 mil 432 Pues sabes Ahí es diferente Y bueno chicos Eh, por eso Yo cuando hago una partida normalita De Skywars Trato de hablar De algún tema Diferente Por ejemplo Yo ahorita estoy jugando Skywars normal ¿Me entienden? Yo estoy jugando ahorita Skywars normal Pero el tema en el que estoy hablando Es, es por ejemplo Como, como comentar en YouTube Como, como ser mejor en YouTube Entonces como título Una alternativa que podría poner Es como hacer videos De Minecraft para YouTube Esos videos puede que tengan más visitas Que si pongo un video Un, un título que dice Skywars número 28 Recteando Eh, a tope Pues, pues, pues No sabes ¿Me entiendes, Méndez? Y también el tema de la miniatura No vas a poner una miniatura Sin edición Sin nada O sea, nomás así como que Así como que una captura de ahorita Pegando así y ya Pues, pues Nel, bro, Nel Si quieres que llegue gente a tu canal Porque obviamente Si, si tienes un canal de YouTube Lo que más quieres Es que llegue gente a tu canal ¿Quieres, quieres que? ¿Eres el último? No, no eres el último Así que no te puedo tomar foto, bro Vale Ahí, ahí ¡No! Quería que te murieras con la TNT Ok, que no me voy a tomar foto, bro Te quiero, bra Pero, pues, hasta luego, Samuel Hasta luego Bye Y falta una persona Que vendría siendo Ese chico de ahí Que tiene nombre de Madera Ah, no, Madara What the fuck Madara, ¿sabes? No, Madera Madara Así que nada, chicos Eso es lo que les dije De los títulos Es sobre todo lo más importante Lo más relevante A la hora de hacer videos Ya que es lo que va a hacer Que gente entre a tu video Y no entre al video Que estaba abajito En recomendados Porque es muy diferente Que selecciones ahí Ay, ¿cuál video veo? ¿Veo el video que dice Skywars número 28? O el que dice ¿Cómo ganar partidas en Skywars? Eh... Rush Pues, ¿sabes? ¿A cuál video te vas a meter? Yo creo que es bastante obvio El que falta No sé si está campeando Espero que no Tengo el chat Eh... Con opacidad al mínimo O sea, lo quité Para que no me estuvieran Spameando todo el rato De que Eh, ¿cómo? ¿Cómo vas? Soy suscriptor Pues, pues, pues No lo sabes No, porque va O sea, porque tengo La interfaz muy grande Y el texto se ve así Como muy grande Y lo pues va A tapar toda la pantalla Ok Eh... Aquí no te dan brújula Digo Ah, mira Si hay brújula Si hay brújula Cubo Es que eres tonto A ver, ¿dónde está? Para allá Ah, mira Allá está Ok Vente para acá, compañero Vente para acá Oye, ¿qué estás haciendo? Eso me suena que es una trampa, bro Eso me suena que es una trampa No puede ser cualquier cosita Ok, crack Vamos a ver ¿Cubo soy quién sabe qué? Ay, es que soy uno Casi me caigo solo Ok Amigo Amigo ¿Qué te hace pensar Que a los demás no les hice caso? Y a ti sí te debería de hacer caso, eh Tú estabas campeando Lo sé Porque nunca te vi aquí en el medio O sea, nunca te vi Entonces eso me hace pensar Que estabas campeando Por lo cual Voy a tratar de Al final de Pues ya te voy a matar Y pues tal vez al final De dar los carteles Pero es que si por ejemplo Yo ahorita me pongo a leer El cartel Antes de matar Al suscriptor Después Se va a hacer así como que Una costumbre De que todos mis suscriptores En todos los videos En todas las partidas Van a tratar De hacer un cartel Para que yo los lea Y me tome fotos con ellos Entonces quiero evitar Que pase eso Quiero que siempre En las partidas Sean partidas rush Y todo ese rollo Así que nada Compañero Te quiero mucho Te aprecio Madera Ahí tu Tu mamá pino Estará orgullosa de ti Tu padre árbol También estará orgullosa de ti Así que nada compa Hasta luego Y que la pases bien GG bro GG Y pues nada chicos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Si quieres más consejos De cómo hacer videos Yo creo que te di Los más Clave Los más puntuales Para que puedas comentar Unas partidas Mejor Para que O sea No comentes Muy bajito O sea A menos que seas un jugador Muy muy bueno Acá Súper bueno Y que entretenga más Como ganas partidas Que tu manera de comentar Pues ahí es diferente O sea Cada quien tiene su manera Yo te estoy explicando Mi manera Que básicamente Como yo nunca gano Pues yo lo que tengo que hacer Es meterle gracia Tengo que meterle ánimos Tengo que hacer algo Para que la gente Se entretenga en mis videos Y que les cause risa Les cause gracia Y de esa manera Que se queden Se suscriban Y pues que mi canal Crezca poquito a poquito Así que nada chicos Si eres nuevo por aquí Te invito a suscribirte En dado caso Que te haya gustado el video Yo acepto a todos mis suscriptores Sean como sean Así que Nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego Adiós Bye Chau